La persona que fue asesinada a balazos durante la tarde del pasado martes en la prolongación Morelos era un exmilitar y con antecedentes delictivos, declaró José Larrinaga Talamantes. El vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado reveló que el cuerpo fue identificado por medio de sus huellas dactilares. Se trata de Ramón Darío Coronado Espinosa, de 35 años, quien fue detenido el 22 de julio de 2010 en compañía de otra persona en el cruce del Boulevard Morelos y García Burto, en posesión de 1.200 cartuchos útiles.